aquí andamos queriendo hacer un vídeo musical y les voy a mostrar un poco de lo que hago o hacemos cuando andamos preparando un vídeo ahorita pues andamos de fachas miren creando mucho calor pero pues al ratito nos alicuzamos bueno pues aquí miren con el calor aquí andamos checando el día está bonito y pues si hace calor miren nomás lo que nos encontramos aquí no acerquen, no acerquen mucho se me ve que van a comer basura las iguanitas no van a la basura oye porque no coman basura quita la basura de ahí que no coman basura a ver si lo conocen a este chaval el copa tarántula a ver a la corrida aguas, aguas, aguas a ver mi raza aquí tenemos a mi compa tarántula aquí conocí sin querer queriendo a mi compa Pavel aquí estamos a la orden con él con el compa Chris con el, ¿cómo se llama el otro? ¿cómo se llama el otro? Armando, Carlos, Carlos de los Alegros del Barranco ahí para que lo cheque mi raza mi compa tarántula ahí en el canal de mi compa Chris RL Music así es el novio de la Lupe bomba bomba oye güey y a poco si te gusta más chica la Lupe güey si si la quieres más chica güey si te gusta de ella, estoy muy nervioso ¿estás nervioso güey? no, no, todo bien, todo bien a ver, mándale decir algo aquí a la Lupe supe pues aquí estoy a que no te va a regañar güey un honor de conocer a los Alegros del Barranco si compa así es, así es aquí andamos y luego que también cantas, ¿no? así es ahorita vamos a aventarnos un arbolito yo y y yo y yo y yo y estamos a la orden y bendito sea Dios madre yo conocí a todos los de los Alegros del Barranco un saludo saludo a tu mamá Nery ahí estamos señora estamos a la orden un saludo y aquí seguimos aquí seguimos en la grabación aquí está mi compa Chuy aquí andamos aquí de varios temas compositor yo te advertí y yo te advertí y yo te advertí ¿cuál otro? ¿cuál otra? los dinámicos por ahí de contigo también contigo ahí nomás y próximamente ahí nos va a dar otros temas ahí para para que vayan checando el dato y miren ahí andamos checando toda la locación de un nuevo video que vamos a hacer ahorita nuevo video musical que lleva por nombre el corrido de los cremas para que todos los que son fresas los que son cremas un corrido por ahí de unos grandes amigos saludos hasta Torreón, Coahuila seguro que sí de parte de Palmoreno seguimos ánimo la conocí en la plaza ayer por la mañana yo vendo recuerditos para las parejas que por ahí van era como una diosa y yo tan poca cosa que se puede esperar de alguien que se conforma con lo que le dan pidió una medallita con el signo de Libra y yo creyendo que ella se fijara en mi pues se la regalé se ve bien en su pecho le dije sin derecho porque se fue enojada y no me dijo nada creo que la regalé era del signo de Libra la que yo quise ayer era del signo de Libra el único que se Simón ahí está mi compa Estaralto la próximamente vamos a grabar ahí un disco a ver así es imagínese un disco con la del barranco hay que platicar con mi compa Chris a ver si llegamos a un arreglo porque ya me dijeron que usted es muy cotizado con el de arriba en el de más arriba sobre todo poderoso mi socio mi buen amigo me sacó de la pobreza esa maldita mi amiga si me toca morir mañana si me toca morir mañana me iré contento no hay que hacer ya me equivoqué que tiene que tiene estamos en vivo saludos 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 para todas las que estamos en vivo estamos en vivo siga cantando siga cantando la que otra siga bailando siga bailando siga bailando dígale si no encuentras motivos para seguir conmigo para que continuar es mejor terminar como amigos que ser como enemigos esperando atacar vete si no sientes que tu boca te presiona cuando ronda por tus labios vete si no sientes que tu boca te presiona cuando ronda por tus labios nada te explicas si no hay amor vete ya si no hay amor vete ya si no hay amor ahí te va la otra de Valentín estaba cortando papa junto a esa muchacha guapa entonces yo le decía aquí tengo ya la papa su papa no quiso ver la papa que yo tenía pero esa muchacha guapa su papa bien que la quería aquel muchacho tan guapo tenía muy buena papa su papa se le cuidó y aquí contamos la papa va a quedar saludos aquí tenemos la iguana ahorita la vamos a soltar nomás quisimos agarrarla para mostrarla para verla cerquita y ahorita la soltamos a ver para que la cheque miren nomás que bonita pero pues aquí el mayito es muy iguanero se lo va a guardar al licenciado solo para la gente de Michoacán por allá mi gente de Antunes de Apatzingán que le gustan mucho las iguanas pero aquí no nos las comemos aquí las dejamos que tal mis amigos aquí los amigos de siempre los aleres del barranco quiero mandar un saludo para todo nuestro público y también un saludo para ahí los amigos los amigos de siempre los aleres del barranco saludos para toda la raza por ahí y este corridazo va hasta Torreón Coahuila seguro que sí ya por nombre el corrido de los cremas oiga desde aquí de Culiacán dice los al barranco y dice más o menos así dice bueno pues hemos terminado un video más aquí andamos aquí andamos saludos para toda la raza para todo para toda la gente por ahí que me apoyan un gran saludo para todos y ya terminamos aquí el video de los cremas que grabamos aquí en Culiacán Sanaloa ahí está el río y aquí la gente empezó a juntar pero pues es parte saludos para todos de ustedes y gracias por acompañarme en otro nuevo video saludos ánimo